Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo tutorial de cómo hacer las manos y vais a ver que el vídeo está a cámara rápida, no estoy esculpiendo en tiempo real porque las manos sí que llevan un poquito más de trabajo y bueno, las grabé aparte y así lo pongo un poquito en cámara rápida para que podáis ver un poquito, no todo el proceso pero un poquito todo el locking como lo hago, ¿no? Entonces os voy explicando y aquí como veis estoy haciendo a la palma de la mano, pongo los cuatro nudillos, ¿vale? Le señalo un poquito los cuatro nudillos y como vimos en la parte teórica, recordad que hay como una diagonal entre los nudillos y la almohadilla esta de la palma de la mano, ¿vale? Entonces nada, ahora con el dedo, aquí os muestro una forma de las que, una de las tantas que he probado y es la más fácil para empezar, que es coger con simetría, ¿vale? Cogemos con simetría un dedo, lo esculpimos lo mejor posible y después lo multiplicamos, ¿no? Entonces quiero traeros la forma más eficiente o fácil de hacer los dedos porque son bastante, bastante coñazo Coñazo porque al final son diez dedos y bueno, lo mejor es terminar uno perfecto y después ya sacar todos los demás, ¿no? Entonces como veis aquí lo que hago es duplicar el objeto, borro lo que es el dedo completo y en el dedo borro la uña Entonces tengo la uña y el dedo en distintos subtools para que podamos trabajarlo Como veis quito los, bueno, el reborde que queda y vuelvo a hacer Dynamics para cerrar todos los agujeros y quedar perfecto Ahora cojo la uña del dedo, lo quito, ¿vale? y así tengo la uña aparte del dedo Como veis, bueno, como veis no, aquí vais a ver como hago un blocking un poquito básico Después de hecho vuelvo a los dedos y los vuelvo a hacer en el mismo vídeo, lo vais a ver Pero sí que cuando hagáis el primer dedo hacerlo lo mejor mejor posible porque os va a ahorrar muchísimo tiempo luego a la hora de multiplicarlos Porque imaginaos que cuando multipliquéis vais a tener que esculpir los 10 dedos Si está mal el primer dedo vais a tener que reesculpir los 10 En cambio si está más o menos bien el primero vais a tener que esculpir menos después los demás, ¿vale? Fijaros también la largura de las falanges que la primera falange es muy muy larga y las demás, las otras dos son más cortitas, ¿vale? De hecho la primera falange es tan larga como las otras dos, ¿vale? Ya sé que lo primero que se os viene es como, venga, las tres falanges tienen la misma largura Pero no, realmente no es así, ¿vale? Entonces ahí sin más os dejo el dato, aunque esto ya lo vimos en la parte teórica Y bueno, ya veis un poquito como voy esculpiendo y encajando la uña, ¿vale? Pero ya digo, tener paciencia, si tenéis que dedicar una hora, dos a un dedo Pues dedicar una hora o dos a un dedo que realmente después al multiplicar te quedará bien Y eso siempre está bien porque tenéis que reesculpir menos, ¿vale? Entonces ya veis, sigo reesculpiendo un poquito las formas, los volúmenes, dejando lo mejor posible Además con la simetría es mucho más sencillo de que quede bien el dedo Porque sin simetría la verdad que es bastante complicado Y sobre todo si estáis empezando o lo que sea Porque vais a ver que igual en una vista funciona el dedo Pero giráis y de repente ya no funciona y entonces la simetría te ayuda a eso A encajar el dedo perfectamente Aquí lo que voy a hacer es coger la parte superior solamente de la uña Le voy a hacer un Z remeser para bajar muchísimo los polígonos ¿Vale? Como vais a ver ahí Perfecto, lo dejamos ahí, estoy colocando bien el Z remeser Y ahora lo que voy a hacer es dar un grosor Para que quede con una topología limpia, ¿vale? Que es importante que queden las topologías limpias para poder esculpir un poquito mejor Ya veis ahí que le doy un poquito de grosor Sigo bajando un poquito, ¿vale? Y tenemos una uña limpia con subdivisiones Entonces veis que seguimos ahí encajando un poquito el dedo Aunque después sí que lo resculpo de nuevo Y de hecho si fuera a hacer un dedo para mí en el sentido de para mi trabajo Todavía lo trabajaría mucho más Lo que pasa es que el vídeo quedaba súper, súper largo Y no quería tampoco que fuese un coñazo de vídeo Y entonces, pues bueno, lo hice lo más rápido posible Pero ya sabéis que cuanto más rápido haces Pues al final obvies algunos detalles, ¿no? Aquí como veis ya estoy en el proceso de resculpido, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es poner los dedos donde están los nudillos Evidentemente el dedo corazón que es este del medio Es el más largo de todos Y después tenemos más o menos el índice y el anular Tenemos al mismo tamaño, bueno, la misma proporción Aunque algunas personas tienen el anular un poco más pequeño y otro más grande Y luego tenemos el meñique, ¿vale? Que es el más pequeño de todos Entonces ahí estoy colocando Otro truco también es separar mucho los dedos Para cuando se hace Dynamics para juntar la mano con los dedos Para que no se unan aquí entre los dedos, ¿vale? Eso suelo hacerlo yo siempre así Aunque os quede muy exagerado Dejarlo así y después ya cuando esculpáis todo y resculpáis y todo eso Luego ya lo juntaréis y lo dejaréis todo bien, ¿vale? Entonces aquí como veis para el dedo pulgar también estoy usando el mismo dedo Aunque normalmente a veces hago con otro dedo peona Sin más Hay veces que hago de una forma, otras veces de otra Como veis ahí estoy creando la almohadilla esta, ¿vale? Entre los cuatro dedos y el pulgar Como veis, ¿vale? Recordad también que aunque supongo que sabréis Pero el dedo pulgar tiene dos falanges No tiene tres, ¿vale? Entonces la tercera falange por decir de alguna forma no es falange Es el metacarpo Pero me refiero que esta parte de aquí, ¿vale? No es falange O sea, la falange es una y dos Aquí, ¿vale? Espero que estéis viendo, supongo que estáis viendo aquí en la cámara Entonces como veis tapo ahí con las almohadillas La tercera supuesta falange Que no es falange Voy colocando un poquito Y también la mano siempre hacerla de forma relajada, ¿vale? Que esté lo más relajada posible Nunca hagáis así como muy, muy, muy estirada Como si... Porque fijaros que cuanto más tenso Veis que se ven todos los estos Los tensores y todas las movidas, ¿vale? Entonces, si tensáis así la mano No está natural La mano no está natural Está en posado Si hay algún posado o lo que sea que queréis hacer, sí Pero si queréis una mano natural Siempre relajarla un poquito, ¿vale? Ahí, ¿vale? Entonces Como veis Ahí sigo tocando un poco los dedos Pero aquí, aquí como veis Al haber hecho tan rápido los dedos Ahora estoy intentando retocar todos los dedos individualmente Con lo que me va a llevar exactamente 10 veces más trabajo Que si lo hubiera hecho antes bien, ¿vale? Ya digo que quería hacerlo muy rápido para traerlo en el vídeo Y no tampoco que fuera un vídeo tostonazo Pero ya veis un poquito, ¿vale? Aquí sigo esculpiendo Todavía tengo los objetos en diferentes subtools Porque por ahora, no sé Sin más Hay veces que los junto rápido Pero bueno, hay otras veces que prefiero Trabajarlos así un poquito más en separado Y luego ya cuando esté más o menos bien Entonces los trabajo juntos, ¿vale? Ya veis Sigo encajando Los nudillos van justo donde estaría la falange Aquí le echo un Z remeser Para que tenga, de nuevo, una buena topología Y pueda esculpir mejor la mano Aquí vais a ver Si no me equivoco Si no me equivoco ¿Vale? Aquí junto todo Eso es Junto todo Y sin hacer Dynames Sin hacer Dynames Si esculpís Veréis que esculpís Los objetos Como los dedos Y la mano A la vez Y la transición entre ellos Se disimula No sé si lo veis Por si alguna vez queréis esculpir algo Pero no queréis hacer Dynames Pues si hacéis una transición así También sirve ¿Vale? Entonces como veis ahí Voy encajando un poquito más la mano Sigo encajando Sí que igual parece un poco la mano extraña Porque no tengo la parte del brazo hecho O sea, cuando haces la mano solo Pues el brazo hace mucho La curva del brazo Hace mucho y da un poco esa silueta A la mano Y sin eso parece como la almohadilla sola Un poco extraño Aunque después Si no me equivoco Saco parte del brazo Así que Así que bueno Ya veréis después Como lo hago Aquí Si os fijáis los dedos Si no me equivoco Si no me equivoco Igual me estoy equivocando Los dedos Son otros Lo que me extraña Es que No haya grabado el proceso Pero bueno La cosa es que Yo creo que fui después Esculpiendo más los dedos Así Sin más Cuando terminé de grabar el vídeo Y lo que he hecho es Meter los nuevos dedos Vale Que están un pelín mejores Si no me equivoco Es que esto lo grabé hace dos semanas Y perdonadme si me equivoco La semana pasada No puedo subir vídeo también Por temas Bueno Unos temas que salieron Entonces Ya lo siento Por la semana pasada Este era el vídeo la semana pasada Y aquí vemos Como estoy sacando parte del brazo Sobre todo para ver la silueta Vale Que veréis que cambia mucho Cuando hacemos esa parte del brazo Entonces Con los nuevos dedos Que ya digo Que esculpí un poquito mejor Tampoco me Metí demasiado tiempo Simplemente quería mejorar un poco Porque los antiguos dedos Estaban un poquito Así así Entonces como veis Estos están un poco mejor Y empezamos a esculpir Lo que es la mano Subdivido un poquito Hago un dynames Vale Y ahí ya puedo empezar A esculpir la mano Como veis Hago el hueso Del cúbito primero Ese es el hueso Que tenemos aquí Si os fijáis Tenemos aquí un huesillo Vale Entonces Hago la separación Entre el cúbito Y lo que es la mano Empiezo con la almohadilla Esta almohadilla de aquí Vale Que esto ya todo Vimos en la teoría Pero bueno Ahí la intersección Entre los Los metacarpos Vale Que son los huesos Que están aquí Los cuatro huesos Que van a los dedos Y nada Ahí un poquito Reesculpiendo Los huesos Del antebrazo Sigo ahí Reesculpiendo Y cogiendo siluetas Vale Importante Estoy cogiendo siluetas Le doy un poquito Más de volumen A lo que son Las almohadillas Vale Pero siempre estoy trabajando Sobre las mismas formas Como veis No son formas Demasiado complejas Sino que voy Trabajando un poco Sobre las mismas formas Hasta encontrar Lo que más me gusta Vale La forma que más me gusta O más Más encaja Con el personaje Vale Si es un personaje Evidentemente Un poco fuerte O gordo O lo que sea Tendría los dedos Mucho más anchos Y entonces La separación Entre los dedos Sería mucho más pequeña Vale Pero Una cosa Si hacéis los dedos Muy gruesos No los hagáis más largos Que esto es una cosa habitual Que normalmente La gente hace Los dedos más gruesos Por ejemplo Para hacer un Yo que sé Un Hulk Por ejemplo ¿No? Hace los dedos Súper gruesos Pero Después A la vez Los hace más largos Con lo que en proporción Siguen siendo los mismos dedos Pero más largos ¿Vale? Entonces Para que los dedos Sean más gruesos La altura del dedo Debe ser la misma ¿Vale? Tiene lógica Pero inconscientemente Normalmente la gente Suele tender a hacer Eso que os digo Entonces Aquí estoy haciendo Como una especie de arcos ¿Vale? Si os fijáis en vuestra mano Entre falange Falange Bueno Entre falange no Más bien Entre metacarpos Hay como una especie de arco ¿Vale? Y A ver No suele ser muy exagerado Hay personas que más Y otras menos Pero Ahí suele haber una especie De pequeño arco Como veis La mano ahora está bastante mejor Que lo que estaba antes Siempre trabajar más Viene mejor Entonces Como veis Estoy intentando hacer La mano más relajada posible Con Con parte del antebrazo Como veis Funciona mucho mucho mejor La mano Que Que solo haciendo la mano Aunque bueno Eso es simplemente Un aspecto visual Que Que bueno Que queda mejor así Pero que no es que estuviese mal Hacer solo la mano Sino que Así es más fácil Visualizarlo ¿No? Entonces como veis Sigo trabajando Con la silueta Paso mucho tiempo Con el move Viendo silueta Y modificando la silueta ¿Vale? Que es una cosa Que la gente no hace Normalmente la gente va Como a esculpir Directamente Esculpir Esculpir Pero muchas veces Hay que mirar silueta Analizar A ver como está Ir moviendo Ir girando Entonces Como veis aquí No De hecho No Estos son los mismos dedos De antes Ahora es cuando Resculpo los dedos ¿No? Entonces Si Eso es Ahora es cuando Resculpo los dedos Los dedos eran los mismos De antes Perdón Ya decía yo Que tenía grabado Por eso me extrañaba Que no estuviese grabado Los dedos Entonces aquí Empiezo a resculpir De nuevo las uñas Porque la forma Porque la forma de las uñas No era del todo Correcta Sigo ahí Encajando un poquito Como veis Siempre modificando Y de hecho Después de hacer Estas manos Para continuar Con mi personaje Si que he vuelto A hacer Los dedos Un poquito Otra vez Y tal Entonces Ya os digo Pasar el mayor Tiempo posible Haciendo los El primer dedo Que os va a dar Bastante Bastante Ventaja Como veis Sigo cuidando Un poquito más De la silueta Ahí Sigo suavizando Sigo buscando formas La cosa es que Bueno La uña va ahí Pero hay que buscar La forma más óptima De De Mira fijaros Acorto un poco La última falange Vale La última falange Es muy pequeñita Aunque no parezca Pero es muy muy pequeñita Lo que pasa que Nos engaña un poco Vale Si os recordáis De la teoría Fijaros que aquí Hace una diagonal La parte superior Con la inferior Hace una diagonal Con lo que si vemos El dedo desde abajo Vale Tenemos aquí Un corte Encima de la almohadilla Tenemos otro corte aquí Otro corte aquí Y otro corte aquí Con lo que Lo que parece Desde dentro del dedo Vale Es que el tamaño De las tres falanges Es el mismo O es muy similar No Pero realmente Estos cortes de aquí Vale Son cortes Son pliegues Que Se crean A partir de que Flexionamos el dedo Como veis No Entonces Es bastante Engañoso Ver desde aquí El tamaño De las falanges Si lo vemos Desde el otro lado Os fijaréis Que el primero Que empieza desde el nudillo Hasta aquí Fijaros que tamaño Tiene Vale El siguiente Es mucho más pequeño Y el siguiente Es todavía mucho más pequeño Vale Así que mirar el dedo Desde el interior O desde el exterior Da un resultado Bastante bastante Diferente En cuanto a proporciones Vale Así que Tener cuidado Con eso Y no os dejas engañar Por la parte interior Que parece Otra cosa totalmente distinta Entonces Pues ya veis ahí Seguimos encajando Un poquito ahí El dedo Hemos separado el dedo Sigo esculpiendo Ya veis O sea es que me refiero Que cuando queréis Hacer algo un poquito bien Es meter horas Muchas horas Entonces Estos tutoriales Quería que fuesen Más concisos Este va a salir Un poquito más largo Incluso poniendo En cámara rápida Pero quería que fuese Un poco más conciso Pero también quiero Que veáis una mano Más o menos Como se haría Más o menos bien No está del todo bien Porque falta meter Un poco de horas Pero más o menos Por lo menos Que lo veáis Entonces Ya veis que sigo Y sigo Resculpiendo Sigo buscando formas No hay otro secreto Entonces Ya veis Las uñas La transición Uña Carne O bueno Esta parte de la uña Vale Es bastante delicada A mi O a mi me lo parece Por lo menos Entonces Es como que la transición Es muy suave Pero a su vez Si que hay transición Hay una pequeña transición Entonces No hay que hacer Una uña Super exagerada Sino que hay que cuidar Un poco esa transición Para que te quede Lo más Lo mejor posible Entonces ya veis Que ahora Más o menos Estoy contento Con la Con el dedo que tengo Con lo que Ahora empiezo A multiplicarlo Y para multiplicarlo Ya que antes Me había quedado Más o menos bien Los dedos Y la mano La mano Vale Ahora se está haciendo Una peineta ahí El dedo Entonces Voy a juntar La uña Con el dedo Con el dedo nuevo Evidentemente Y ahí He juntado Todos los dedos anteriores Con lo que Ahora activando La transparencia Puedo ver Donde estarían Todos los dedos Aquí nada Estoy sacando El medidor De subdivisiones A la interfaz Nada Sin más Eso es Secundario Y Lo que voy a hacer Es posicionarlos Con transparencia Encima de los dedos Que tenía antes Para que más o menos Estén en un lugar Similar Vale Ahí Estoy haciendo ZRMS De nuevo Lo estoy proyectando Para que quede Todo bien Con la nueva topología Que no cuesta nada Darle la nueva topología Y aquí Lo que estoy fijándome Que es un truco Bastante bueno Es que cuando Tenemos dos objetos Con el mismo nivel De subdivisión Si los juntamos Siguen manteniendo Los dos El mismo nivel De subdivisión En cambio Si tenemos uno Al nivel 4 Y otro al nivel 3 De subdivisión Si los juntamos Se borran los niveles De subdivisión Es una cosa Que aprendí Mucho tiempo Después de empezar A esculpir Y la verdad Que en algunos casos Viene súper bien Vale Entonces Como veis Lo posiciono ahí Con transparencia Para que quede Más o menos En un lugar similar Tampoco tiene que ser exacto Porque luego lo moveré Y lo tocaré Vale Pero ya veis Que simplemente Lo voy multiplicando Vale En este caso Si no me equivoco Subdivido O sea Estoy duplicando Los objetos Desde Subtool Vale Como veis Simplemente Que tengo un acceso Rápido Puesto en el multiplicar Si no Tendríais abajo Justo debajo De Subtools Tendríais un botón Que pone Duplicate Vale Y con ese botón Pues ya podéis hacer Todo lo que quisiáis Como veis Ahora está quedando Bastante mejor Lo que son los dedos Nos vamos ya Al dedo pulgar A posicionarlo Aunque el dedo pulgar Es bastante diferente A los demás Pero bueno Los posicionamos De la misma forma Y ya veis Que la mano Empieza a coger Un poquito de forma Este vídeo No sé Si fueron 50 minutos Dos o así Más o menos Para que veáis El tiempo Que transcurre En esta cámara rápida Para que Sepáis un poquito Pero vamos Que una mano bien Me cuesta Unas cuantas horas Terminarlo Bien 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 O sea que no La mano es una cosa Que me cuesta bastante Y a la gente Normalmente le cuesta Hay gente que Trampea Como con todo Y coge una malla base Y pues bueno Con una malla base Pues es mucho más fácil No hacerlo Pero si lo hacéis De cero Pues es bastante Más complicado Como veis en el dedo Meñique Ahí eso es Hay que ajustar Lo que es el metacarpo A la falange Lo bajamos un poquito Vamos con las siluetas Y poco a poco Veis que va cogiendo Forma Y va Va teniendo un poco más De sentido Lo que es la mano Ya veis que El siguiente paso Que me parece que No lo hice Fue juntarlo O sea Hacer dynames Para juntar Y esculpir todo Pero bueno Vamos Esculpir todo Me refiero a Esculpir Las uniones Pero Ya habéis visto En el otro caso Como lo hice Así que No lo junte Porque esta mano Voy a utilizarlo Para una figura Que estoy haciendo Con lo que Bueno Sin más Aprovechando La mano que hice En el tutorial Pues Bueno de hecho Veréis cuando termine La figura Y os enseñaré Porque todo el tutorial De anatomía Que he subido De anatomía básica Esta como estoy Esculpiendo un personaje La nueva figura Está basada En PC Con esa anatomía O sea que Los primeros pasos Que hice para esa figura Están subidos aquí A Youtube Pero ya digo O sea para terminar la figura Al final necesitas Muchas 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 horas Y en el caso De que hiciese Bueno un tutorial más largo Serían muchas 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 horas ¿Vale? Eso Lo que he subido a Youtube Que son No sé Las primeras dos horas O hora y media O lo que sea Al final Es un blocking Súper 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 básico De la figura Que estoy haciendo ¿Vale? Pero bueno Yo creo que funciona Para ver los primeros pasos Que he dado ¿Vale? Bueno de hecho Igual hasta lo junto Ahora que estoy viendo Que está juntando Me parece extraño Que lo junte Pero bueno Ahí voy ajustando ¿Vale? Voy ajustando Los dedos Y como veis Ahí ensancho un poquito El dedo pulgar Que es un poquito más grueso Que los demás Claro Al ensanchar aquí El dedo pulgar No tenemos simetría Con lo que tenemos Que tener en cuenta Que la simetría aquí No existe Y va a ser bastante Más complicado De hacerlo ¿Vale? Y bueno Ya falta poquito Ya para terminar Como veis La mano está casi Casi bloqueada Por completo Ahora simplemente Pues falta Esculpir ya Las intersecciones Entre dedos Y mano Darle un poquito De detalle Suavizar todo Meter unas venas Y tal Pero vamos Aunque sea Espero que os sirva Para ver Cómo hago las manos Y cómo las trabajo Qué pasos doy Para trabajar Estas manos ¿Vale? Pues nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Como siempre Agradezco muchísimo Un like Se agradece mucho Para seguir Con esta serie Y otras series Que podrían venir En el futuro Y poquito más Si podéis compartirlo Para que más gente Lo vea Y eso Pues me alegrará muchísimo Y nada Aquí termina Simplemente hago Un poquito ahí Los nudillos Esté trabajando Los nudillos Y listo Pues nada Muchas gracias Por estar aquí Ya sabes Nos veremos La siguiente semana Si no pasa nada extraño Y un saludito Y adiós